Bienvenidos a su programa Crónicas Marcianas. En esta ocasión tenemos charlas muy amenas con la licenciada Reina Ramírez, coordinadora de proyectos estratégicos de la Secretaría de Extensión y Cultura. Ella nos habla de las actividades y talleres de la Escuela de Verano ONL 2017. También platicamos con Priscila Narro. Priscila es coordinadora de Cultura Infantil y Juvenil y del Campamento de Verano de la Secretaría de Extensión y Cultura. Ella también nos platica de las dinámicas que están llevándose a cabo en el marco de la Escuela de Verano ONL 2017. Otra de las charlas amenas que tuvimos fue con el doctor Romeo Flores Caballero, funcionario cultural e historiador. Él ha estado impartiendo un seminario titulado México en busca de su modelo perdido. Y nos ofrece también para clarificar los diferentes exenios su libro publicado por la Máxima Casa de Estudios. Finalmente tenemos una charla con la doctora Rocío Cárdenas, quien nos platica sobre el legado estético de un artista local, llamado Juan Alberto Pérez Ponce. Disfruten el programa, es para ustedes. Gracias. 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 Nos encontramos con la licenciada Reina Ramírez. Gracias. Bienvenida. Gracias. Ella es coordinadora de proyectos estratégicos de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Precisamente, ella es la coordinadora de toda la programación de la Escuela de Verano UNL 2017. ¿Qué nos puedes platicar de la oferta cultural entre talleres y espectáculos, entre otras actividades, Reina? Muchas gracias, Hernando, por la invitación. Pues bien, si me permites, hacemos tantito este contexto histórico. La Escuela de Verano surge en la década de los 40, 50 del siglo pasado. Hay instancias de don Raúl Rangel Frías, de don Francisco Certuche, con la iniciativa de traer artistas intelectuales y tener una oferta cultural importante en la ciudad. Ahora, son 70 años de esta Escuela de Verano y 20 aproximadamente desde que se conformó la Secretaría de Extensión y Cultura que asume este pilar, esta plataforma de la Escuela de Verano como un proyecto estratégico de la Secretaría. Y bueno, de esta forma, ya tenemos dos semanas de actividades. Empezaremos esta última semana con talleres, con la presencia de Alejandro Markovich, este compositor, este arreglista, integrante de bandas muy, muy, muy famosas. Estará también la soprano Cecilia Montemayor, estarán también las periodistas Mónica Mateos e Irma Gallo, quienes vienen a impartir un taller de periodismo, periodismo digital. Asimismo, tendremos un taller con la maestra Estela Leñero para hablar de teatro. Irma Gallo, además, la editorial universitaria le está publicando un nuevo libro que, dentro de este marco de la Escuela de Verano, se estará presentando el próximo 27 de julio. También, como parte de los espectáculos, tendremos cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, estará con nosotros Jauregui, que es un compositor, es el creador del concepto Food Rock. Entonces, él estará el día 27 también dando un concierto aquí en esta grandiosa Aula Magna. Tendremos, además, conciertos con el Grupo El Tigre, con Jaime Arreola, quien estará ofreciendo también su concierto, este trovador local, muy, muy importante, que en las últimas décadas, en la última década se ha consolidado mucho su carrera. Y, bueno, dentro de las actividades académicas y literarias, tendremos... Dramas Nuevo León incorpora sus actividades a esta Escuela de Verano, a esta Secretaría de Extensión y Cultura, y tendremos una lectura en atril de obra de dramaturgos. Asimismo, invitamos a toda la comunidad a que asista, porque viene la familia Garza, don Ramiro Garza, Jaime Garza, Ana Silvia Garza. Ellos estarán el martes 25 en el Patio Sur leyendo poesía de la muy querida Carmen Alardín, y asimismo estarán leyendo poemas de Jaime Garza, don Ramiro nos estará hablando de esta gran vocación por el radio. En fin, esta familia tan entrañable en la ciudad será como una rememoranza familiar, y estará muy, muy linda. Los invitamos a todos a esa entrada gratuita, para que todas aquellas personas que nos quieran acompañar. Asimismo, tendremos una conferencia a propósito de los 100 años de la Revolución Rusa y de su impacto en la literatura latinoamericana. Vendrá el especialista Jorge Bustamante a dar una conferencia. Y, bueno, por último tendremos una mesa redonda donde se abordará el deporte, el arte y la cultura en una mesa muy, muy interesante de análisis. Y, bueno, para finalizar tendremos un ciclo de cine en Colegio Civil. Ciertamente aquí existen ciclos de cine en la Sala Fósforo, pero en esta ocasión va a ser cine fantástico y va a ser en el Patio Sur, para que los niños, jóvenes, adultos, vengan con sus PUF y se sientan y sientan que es como una proyección al aire libre. ¿A dónde se pueden dirigir todos los interesados? Pues mira, pueden dirigirse a las instalaciones del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario. Estamos en el centro, es Washington y 5 de Mayo, Colegio Civil sin número. Para mayores referencias, pues la antigua prepa 1. Y pueden comunicarse en los teléfonos 1340 4350 para obtener toda la información de nuestras actividades. Ahora bien, también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Cultura UNL y en la página de la Universidad www.unl.mx. ¿Cuál es la gran diferencia de esta escuela de verano en comparación de otras de la ciudad? Bueno, no se puede decir que sea más o menos, todo el mundo aporta su granito de arena en términos del arte y la cultura. El granito es que en el verano queremos ser una oferta interesante para todas aquellas personas que no salen de vacaciones, para todas aquellas personas que se quedan en la ciudad y que quieran divertirse, quieran aprender. La verdad es que la escuela de verano no se hace con un fin académico, serio, que sí lo es, pero que también buscamos que sea lúdico, que sea atractivo, que sea interesante para todos los integrantes de una familia, porque no solamente está dirigido a los adultos, adultos o a los niños, niños, sino que buscamos que haya un equilibrio entre todos los integrantes para atraer a las familias precisamente. Pues muy bien, ya está lanzada la oferta para este verano. Comuníquese al teléfono 1340 4350 y visite la página en Facebook de Cultura UNL para que se dé cuenta de la oferta cultural y también de cursos, de actividades, espectáculos de danza y teatro. Aproveche esta escuela de verano 2017 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. 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 El maestro se encuentra impartiendo un seminario muy especial titulado México en busca de su modelo perdido en el marco de la escuela de verano UNL 2017, basado precisamente en este su libro. ¿Nos puede comentar al respecto? Cómo no, con mucho gusto. ¿Por qué se llama México en busca del modelo perdido? Porque tengo la impresión de que no sabemos dónde estamos ni a dónde vamos. Nosotros pasamos en el siglo XIX al siglo XX de un neoliberalismo a la Revolución Mexicana que nos definió un sistema, un modelo más o menos elaborado con base en la justicia social y nos convertimos en progresistas, nacionalistas, independientes y soberanos. Este nacionalismo revolucionario que consolidó el presidente Cárdenas, que se fue formando poco a poco, está dando paso a una nueva fase del sistema político mexicano con modificaciones que cambian el nacionalismo revolucionario, la revolución social a la revolución neoliberal. ¿Qué es el tema? Esa revolución neoliberal nos recuerda mucho los principios de la dictadura de Porfirio Díaz, que era neoliberal, en donde la justicia social se desdibuja y donde la rectoría del Estado deja de ser lo importante para cederle a la economía abierta, dirigida por empresarios principalmente, sin o mínima participación del Estado, el desarrollo económico, político y social de la nación. Pues si en el principio con el nacionalismo revolucionario, con la revolución mexicana como estaba, crecimos a un promedio de 6% anual por 40 años, pues uno podría pensar que con todos sus defectos acabó de alguna manera distribuyendo el ingreso, si no equitativamente, por lo menos bien. Eso no quiere decir que no haya tenido defectos de corrupción o de mala distribución o de concentración de la riqueza o de formación, pero con todo y todo crecimos al 6% anual. Y de 1982 ahora, que es la revolución neoliberal, nosotros no hemos sido capaces de crecer arriba del 2%. Entonces, si uno se pone a comparar como con aquel que crecimos al 6% y aquí no somos capaces de crecer al 2%, algo no está funcionando bien o está mal estructurado o necesita reformarse o necesita readaptarse. Y no puede ser que la distribución del ingreso sea tan mala como para que casi el 80% de la población esté en niveles de pobreza que para mí no aceptables, o que se reconozca que el 60% es pobre y que dentro de esos hay 30 millones de mexicanos que no tienen para comer. Bueno, algo está mal. O perdimos el modelo o no sabemos consolidar el nuevo modelo, el que tenemos ahora, o estamos en busca de un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo, ¿qué va a hacernos? Porque tenemos una crisis financiera, una crisis política, una crisis social y tenemos los mismos partidos que han desdibujado su ideología y tenemos una estructura financiera que no acaba siendo para beneficio nuestro, que se está concentrando en muy pocos y la pobreza en muchos. Entonces, si todo esto es así, México necesita replantearse el sistema político que mejor le convenga y yo creo que es el momento en que estamos en busca de un modelo perdido, que no sabemos qué queremos, a dónde vamos y cuáles son las bases. Sobre todo ahora que tenemos, después de habernos preparado por 35 años o más, en este modelo de economía abierta, globalizador, nos llega un presidente de Estados Unidos que nos va a decir lo contrario. Cuando estábamos preparados para esta etapa, ahora tenemos que regresar al proteccionismo y bueno, todo esto nos plantea a nosotros, estoy simplificando, por supuesto, nos plantea la necesidad de diseñar el modelo que debemos seguir en adelante. Vamos en busca, pues, de un modelo perdido. Y aquí se regiere el talento de los mexicanos, la capacidad de los universitarios para unirse, y definir el camino que nos ha de sacar de esta crisis económica, política y social que estamos viviendo, a raíz del cambio del nacionalismo revolucionario o del sistema antiguo o viejo, como se le dice ahora, por este sistema nuevo, el neoliberal, que no resuelve los problemas económicos, políticos y sociales del país. Ante un panorama tan complejo, ¿cuáles son para usted las opciones más viables que debe tomar México en vísperas de las elecciones del próximo año 2018? Pues debe buscar un líder que esté consciente, uno, de que tenemos que redistribuir el ingreso, vamos a disminuir la pobreza, vamos a reafirmar nuestro nacionalismo, vamos a ser independientes otra vez en el sentido estricto del término, y vamos a ser soberanos para tomar nuestras propias decisiones, y vamos a hacer lo posible para que el Estado tenga un papel determinante en el desarrollo económico del país. Vamos a separar la Iglesia del Estado, vamos a permitir que los obreros ganen mejor, tengan mejores salarios, y vamos a permitir que la sociedad viva en mejores condiciones. Que se sienta el mexicano seguro de que tiene un futuro, porque ha resuelto los problemas que tiene ahora. Si no resuelve uno de los problemas económicos y sociales que tiene uno ahorita, difícilmente tiene visión de futuro. Y yo siento que si distribuimos el ingreso, hacemos la parte de independencia económica que necesitamos, o la interdependencia económica. Si nosotros afianzamos de alguna manera nuestra soberanía y tomamos nuestras propias decisiones de acuerdo con los intereses nacionales. Si nosotros logramos la justicia social como se planteó en el siglo XX y la hacemos extensiva en el siglo XXI, yo creo yo que ese personaje sería por quien yo me inclinaría para votar, sea de cualquier ideología o de cualquier partido que sea. Como están desdibujados y ya no hay diferencia ideológica entre los partidos, un personaje que sea capaz de cumplir con esos principios tan sencillos, tan elementales, y que yo estoy simplificando, por supuesto, para exponer mi tesis. El enfrentamiento de México, el mundo en estos procesos y estas dinámicas nuevas, recientes, ante la globalización, ¿qué retos se le proponen a México también, te digo, en este panorama de globalización, en todo este sistema geopolítico latinoamericano, incluso con el vecino del norte? Nosotros tenemos que recuperar nuestra presencia en América Latina, que la hemos perdido, y no creo que la estemos ganando ahora con nuestras actitudes interviniendo en asuntos internos de otros países, como el que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué necesidad tenemos de meternos en asuntos internos de otros países, cuando, como estábamos, podíamos defender nuestra ideología, nuestra revolución, nuestros principios, nuestro país y nuestro gobierno de una manera exitosa? Nosotros no tenemos que intervenir en asuntos internos. Sé que las relaciones internacionales han cambiado, pero también sé que en este momento hay un cuestionamiento internacional y uno se está fraguando un nuevo orden económico internacional en el que los Estados Unidos acaban de renunciar a su liderazgo y que hay una lucha por el poder internacional en el que tenemos que encontrar nuestro espacio. Y ese espacio tenemos que buscarlo, buscando primero los intereses de México. Eso es lo que más debe interesarnos. No para divorciarnos de los vecinos o de la globalización, sino para afirmarnos en la parte esencial de nuestra experiencia histórica, de nuestra conducta social, de nuestros valores, de lo que somos en esencia. Entonces, yo creo que los retos son buscar la forma de hacer una reforma política que responda a estos principios, porque sí se va a requerir de talento, de imaginación para establecer el rumbo por el que vamos a seguir. Que tiene que empezar por la seguridad económica, con un buen empleo, un buen ingreso, una buena distribución del ingreso, la seguridad de que somos un país viable y terminar con la corrupción, terminar con la corrupción, terminar con la corrupción. Lo digo tres veces porque eso ya nos está destruyendo internamente. Y terminar con la impunidad y, por favor, no podemos tener veintitantos gobernadores que se han enriquecido en el poder de manera tan abierta y al mismo tiempo tan impune. Tenemos que reformar también el sistema político y escoger a las mejores gentes para poder terminar con la violencia y esta enfermedad que es el narcotráfico que está corroyendo también a la sociedad mexicana. Sin embargo, a través de su libro, México de la revolución social a la revolución neoliberal 1910-2014, podemos clarificar los diferentes sexenios que ha tenido este país durante el siglo XX y ver las diferentes opciones que se tomaron y, como usted dice, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Correcto. Pues esa es la idea. Plantear este parteaguas entre una forma de un sistema modificado por el orden neoliberal con la revolución constitucional que se hizo con esta reforma estructural que calificó el presidente Peña Nieto, pero que a lo mejor funcionan unas partes. La reforma energética está funcionando, pero no creo que las otras hayan tenido el mismo éxito. Y el libro fue editado por la Universidad de Nuevo León y puede ser adquirido en la casa universitaria del libro. Así es. ¿Por qué es importante incluso que los universitarios y los jóvenes pongan mayor atención a este tipo de temas? Pues es porque tienen que vivir. La historia es el presente. Tenemos que diseñarla a partir de lo que estamos haciendo hoy, pensando en el futuro. Pensando en que ellos van a ser adultos y van a ser padres de familia y van a ser abuelos. Y pensando desde ahora qué le convendría o qué le conviene más a sus propios hijos y a sus propios nietos. Cualquier estudiante que vaya a la universidad con una responsabilidad de sentido social, sabrán que tiene que definir su vida no de manera egoísta, sino en función de quienes lo rodean. Y yo lo que estoy buscando es que se capaciten para poder resolver los problemas que van a enfrentar en el futuro, algunos todavía inesperados. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Estamos con Priscila Narro, que es la Coordinadora de Cultura Infantil y Juvenil de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Máxima KC Estudios. Bienvenida, Priscila. Hola, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Al contrario, Priscila también es coordinadora del Campamento de Verano y precisamente en el marco de la Escuela de Verano de la Universidad Autónoma Nuevo León 2017, el Colegio Civil y el Centro Cultural Universitario se ha llenado de vida, de energía, de gritos de decenas de infantes. ¿Qué puedes platicar del sistema, de las dinámicas que están trabajando con los niños? Sí, bueno, pues primeramente muy contenta de estar aquí en tu programa y efectivamente ahí el día de ayer empezamos, arrancamos el campamento de verano 2018 de la Secretaría de Extensión y Cultura. Muy contentos por la participación de los niños, tenemos una asistencia de aproximadamente 80 chiquitos que nos están acompañando en este campamento y es un campamento muy lindo, muy especial, porque respondemos a un llamado que hace este año la Organización de las Naciones Unidas en relación al Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo y básicamente los temas que, el contenido, los temas que se están manejando con los niños es el cuidado al medio ambiente. El cuidado al medio ambiente no solamente en el lugar en donde los niños viven, sino alrededor del mundo. En cualquier lugar del mundo al que ellos, ahorita, en un futuro, viajen, ellos sean unos ciudadanos del mundo responsables, que cuiden el medio ambiente, que respeten la diversidad cultural, el patrimonio cultural y que sean unos ciudadanos compasivos con el resto del mundo. ¿Qué edades tienen? Desde los 4 hasta los 12 años, es la edad del campamento de verano y están trabajando en talleres de artes plásticas, de literatura, de danza aérea, de ecología y sostenibilidad y vamos a tener también algunas otras actividades para ellos relacionadas con la ciencia. También vamos a viajar, pero al espacio. Relacionadas con la ciencia, una visita a la Casa Universitaria del Libro, los vamos a llevar a que conozcan la Casa Universitaria del Libro, ahí tendremos para ellos un rally. Y la escultora Miriam Medrés, que actualmente tiene una exposición aquí con nosotros en el Patio Sur, estará acompañando a los niños para darles una charla acerca de su obra. Interesante. Lo importante que es que los niños a esa edad tengan conciencia social colectiva de su mundo. Así es. Sí, es importantísimo y sobre todo por los tiempos, Hernando, en los que estamos viviendo ahorita, en los que nuestro medio ambiente está muy afectado por contaminación, por calentamiento global. Bueno, pues yo creo que tenemos que tener una mayor conciencia y ser mucho más responsables, porque solamente tenemos este mundo en el que vivimos. Entonces, es importantísimo que lo cuidemos y que los niños lo aprendan desde muy pequeños, que tengan esta educación ambiental y que también respeten el medio ambiente de otros lugares y que también apoyen lo que se produce aquí mismo y en otros lugares. Es decir, que ellos estén conscientes de que tenemos que ser más sostenibles, más sustentables en nuestro modo de vida. Y estas dinámicas sirven para que ellos tengan ejemplos. Así es. A través de estas disciplinas artísticas como la danza aérea, las artes plásticas, ellos tocan estos temas de cuidar medio ambiente, de diversidad cultural y tenemos la participación también de una empresa regiomantana que se llama Terra Psycho, ellos están ahorita por empezar una actividad con los niños, ellos se dedican al reciclaje y a dar también educación ambiental en base a esto del reciclaje y ellos van a enseñarles a los niños primero cómo aprender a separar la basura para que sea menos basura y no contaminar tanto y de todos esos desechos qué es lo que se puede volver a usar. Entonces, aplicar las tres R's del reciclaje y ellos también nos van a apoyar en una actividad en donde ya ellos traen elementos, objetos de desecho para volverlos a usar y van a hacer una actividad con niños en los que los niños lo van a convertir en un objeto reutilizable. Claro. Tienes varios años de trayectoria trabajando con niños en talleres, en congresos, en muchas dinámicas. ¿Cómo has visto el incremento de la necesidad de la conciencia para estos infantes a partir de estos diferentes campamentos de verano en los últimos años? Pues yo creo que tenemos que seguir insistiendo en esta cuestión de que los niños tengan mucho mayor conciencia en todos los aspectos. A veces los niños repiten lo que los adultos hacemos y a veces los adultos nos relajamos bastante en muchas áreas y yo creo que es importante retomar y que los niños en las temáticas en las que toquemos en los campamentos, en los talleres, en los espectáculos, que los niños las absorban todo lo que puedan y que sean unos mejores ciudadanos, mejores que nosotros. Claro, que es un legado que se podría dejar, ¿no? Por supuesto. Y el significado, ahí se escuchan los gritos, que el colegio civil se llene, tiene vida el colegio, tiene energía, pero es muy particular escuchar los gritos en los corredores, en el patio de la sur, viendo esta febril actividad. Sí, claro. Los niños no solamente están en sus aulas haciendo las actividades, sino que tienen algunos descansos durante todo el campamento y bueno, es un descanso para que los niños tengan momentos de juego, de juego libre, de que corran, que griten, que se rían y eso es lo que le está dando mucha vida ahorita al colegio, que durante toda la mañana los niños andan corriendo por todos lados. Obviamente tenemos un equipo, un staff que estamos al pendiente de ellos, que los estamos cuidando en todo momento, pero sí tienen sus momentos en los que pueden estar un poquito libres y jugar y reír y compartir con otros compañeritos. Están también aprendiendo a socializar con otros amiguitos que no conocían antes de su edad o mayores o menores. Entonces también es importantísimo que estén participando en la socialización con otras personas y que compartan. Ahorita hace unos momentitos estaban en la hora del lunch y los ves como ellos ya con nuevos amiguitos empiezan a compartir, empiezan a ofrecer también a ayudar, a apoyar, quien quiere de su lunch. Entonces es padrísimo también toda esa experiencia que ellos aprenden a convivir, a socializar, a compartir. ¿Tú crees que a los adultos como uno les falta tener, nos falta, se nos ha olvidado ese tipo de conciencia colectiva y ciudadana que tanto señalas y que está aplicándose a estos niños? Pues la vamos perdiendo, Hernando, la vamos perdiendo porque nos vamos envolviendo en una rutina, el trabajo, de repente ahí nos estresamos un poquito y yo creo que la vamos perdiendo un poquito y es importante que los niños veamos que no podemos perderla, que tenemos que retomar esta conciencia y ser un ejemplo para los niños porque finalmente nosotros somos el ejemplo. Si nos relajamos pues ellos también se van a relajar y así van a crecer sin este aprendizaje que es importantísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias Priscila, felicidades por el proyecto e igualmente a todos ustedes, gracias. Gracias. Monterrey, Monterrey de mis amores, te faltaba un choquiz en tus canciones. Monterrey con tu cerro de la silla, obispado y tus rutas de García. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te voy a cantar esta canción, por la gracia que tienen tus mujeres, ellas saben querer de corazón. En la Plaza Zaragoza los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey. Monterrey, Monterrey de mis amores, te faltaba un choquiz en tus canciones. Monterrey con tu cerro de la silla, obispado y tus rutas de García. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te voy a cantar esta canción, por la gracia que tienen tus mujeres, ellas saben querer de corazón. En la Plaza Zaragoza los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te voy a cantar esta canción. Las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey. Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te voy a cantar esta canción. Nos encontramos con la doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Guajimarco, la doctora Rocío Cárdenas. Bienvenida. Hola, Hernando, ¿cómo estás? Muy bien. Rocío ha estado trabajando en investigación sobre un personaje muy importante, un artista visual que en los años 80 destacó en el medio cultural, local y nacional. Juan Alberto Pérez Ponce. Así es. Juan Alberto Pérez Ponce nace en 1960 en la ciudad de Monterrey. Muere en el año de 1994, pero su legado es muy interesante. Es un artista que merece la pena no solo recordarlo, hace un poquito más de 20 años de muerto, sino que también es un artista que trabajó mucho la disciplina de la docencia. O sea, fue uno de los primeros maestros en artes visuales. Juan Alberto Pérez Ponce dirigió por muchos años el taller de dibujo de figura humana. Un gran dibujante, un extraordinario grabador y, sobre todo, un artista completo. ¿No? O sea, y su trabajo, pues podríamos definirlo dentro de una generación de artistas bastante destacados a nivel nacional. Como te decía, él pertenece a la generación de Naum Zenil, de Enrique Guzmán, del mismo Julio Balán, de Juan Caballero, de Juan José González. Es un artista que trabajó fuertemente la cuestión del cuerpo y las referencias religiosas y simbólicas que hay desde ese cuerpo en resistencia ante situaciones como pueden ser los dogmas religiosos, las características de que el cuerpo solo puede estar en un lugar específico y poner el cuerpo. Es uno de estos artistas que van a la par de lenguajes de artistas latinoamericanos que trabajaron con su cuerpo. Entonces, pues me parece que es un artista bien interesante. ¿Se puede decir innovador para su contexto local? Sí, fíjate que él fue el primer hijo de trece hermanos. Su padre, que ya falleció, fue un obrero de fundidora. Y es muy interesante la transformación de la ciudad en la época en que Juan Alberto realizó su obra porque nos da una idea de cómo Monterrey, sobre todo a finales de los ochenta, se abre a nuevas subjetividades, ¿no? O sea, se abre a la situación del cierre de fundidora, a las nuevas músicas, las nuevas visualidades, ¿no? Juan Alberto Pérez Ponce estuvo muy influenciado por, digamos, por cineastas, por el cine, por Pablo Pasolini, por el mismo Almodóvar, canciones, música. O sea, una cuestión también que nos habla de un Monterrey que estaba abriéndose a la música industrial, a la música electrónica, y sobre todo que no es solamente él el que estaba trabajando con el cuerpo, ¿no? O sea, sino que es un asunto muy interesante que se liga con el sur de nuestro continente a partir de otros artistas que también estaban trabajando con el cuerpo, ¿no? O sea, en un momento crítico de represión por las dictaduras, ¿no? En América Latina, en Perú, en Chile, en Argentina. Entonces, es bien interesante leer el trabajo de Juan Alberto porque nos habla de un asunto de liberar el cuerpo, ¿no? Muy bien. Entonces, tú observaste como un indicador primordial esto, la liberación del cuerpo en el contexto regional. Sí, evidentemente, sí. Yo creo que una de las cosas que a mí me apasiona de la obra de Juan Alberto es que hay un cuerpo masculino que está en crisis. O sea, que es una figura masculina que está atravesada por los elementos, ¿no? Por las dunas, por el sol, por la música, pero sobre todo por la belleza de vivir. Juan Alberto tenía un asunto muy interesante de nuevas posturas intelectuales desde la creación visual. O sea, él era un artista que leía muchísimo, que era un apasionado de Tchaikovsky, de la música clásica, de la orquestación, de esta observación de otras cosas que, a lo mejor, dentro de la cultura que a él le tocó, en la que le tocó vivir una cultura obrera, de clase media-baja, no era como algo que estuviera tan al alcance, ¿no? Pero Juan Alberto siempre se buscó maneras, ¿no? De intercambiar discos, de intercambiar películas, de fomentar sobre todo en sus alumnos en la Facultad de Artes Visuales, porque él estuvo en el taller. O sea, él empezó en el taller y en el 81, él se fue a terminar. Él dio el brinco de ser un técnico en Artes Plásticas, a ser uno de los primeros licenciados en Artes Visuales. Y cuando él empezó a trabajar en la Facultad de Artes Visuales, en esa época, no se permitía tener un modelo de figura humana masculino, ¿no? Entonces, lo que él hacía es que propiciaba que los mismos alumnos tuvieran esos encuentros con su cuerpo. Es decir, bueno, vamos a dibujarnos a nosotros mismos, vamos a trabajar el cuerpo, vamos a salirnos a hacer performance, vamos a pensar la calle, la ciudad. Entonces, todas estas cosas, pues, eran muy innovadoras para 1983, ¿verdad? Bastante. En la ciudad. Se puede decir que él fue un precursor de todas estas, cómo le podemos decir, convivencias, formas de vida, de tatuajes, que estoy hablando ya de algo pasado, el uso del cuerpo como obra de arte, como expresión. Pues, yo no estoy muy segura. Yo más bien pensaría que la cuestión de que el cuerpo puede expresarse a partir de la visualidad desde muchas formas, ¿no? O sea, en ese sentido... Claro, y lo digo ya, claro, no es el principio de los tiempos. Más bien, yo pensaría que, por ejemplo, él utilizaba mucho el grabado, fue un gran grabador, el dibujo, hacía muchas bitácoras, llevaba diarios de todas sus vivencias, de lo que él escuchaba, de lo que le gustaba. Yo creo que también esta cuestión de vivir el arte como un asunto integral, o sea, de la vida cotidiana, sí. O sea, en ese sentido, creo que Juan Alberto sí fue uno de los artistas que iban en pos de esa búsqueda, ¿no? Tú ya mencionaste que lo insertas en una línea, bueno, de artistas, mencionaste a Caballero, a Julio Galán, pero ellos tenían comunicación, trabajaban juntos... No, Julio Galán estaba muy alejado, ¿no?, de esta dinámica de vivir la ciudad como alguien de a pie, ¿no? O sea, Juan Alberto, al igual que Juan Caballero y Juan José González y otros muchos artistas de su generación, vivían la ciudad de una manera muy cotidiana, ¿no? O sea, estamos hablando de que, pues, que no tenían un vehículo propio, que tenían que enfrentarse a esta situación de defender el gusto por las artes en general, frente a un asunto de, bueno, es que no, aquí hay que estudiar para ser contador público, como en el caso de Juan Alberto, que era lo que le pedía a su familia, ¿no? Y, sin embargo, en esta narrativa que he podido levantar sobre su vida, su mamá me platica que fue la Cruz Roja, las, digamos, las subastas de la Cruz Roja, los primeros escenarios en los cuales Juan Alberto empezó a exhibir su obra. Entonces, él le dijo a su mamá, pues, mira, mamá, la verdad es que yo quiero ser artista, no sé cómo lo pueda lograr, pero me voy a acercar a la universidad. Entonces, también es un asunto de apertura sobre las artes, ¿no?, que es en la época de los ochentas, ¿no?, cuando las facultades, en particular la Facultad de Artes Visuales, la de Artes Escénicas, la de Artes Musicales, se empiezan a volver a escuelas, sino autónomas, sí, como cercanas a que la disciplina se mantuviera dentro de una facultad, ¿no?, o sea, que se fueron a mederos. Entonces, es la época que a él le toca vivir, ¿no?, o sea, que a él le toca vivir y también como escondidas, ¿no?, o sea, como estudiar artes escondidas. Entonces, la mamá cuenta que él le llevaba estos trofeos que daba la Cruz Roja en vidrio y se los regalaba, ¿no?, le decía, es que tú es la que me estás apoyando, mamá, o sea, esto es para ti. Y ahí es donde él empieza a mostrar su trabajo. Fue un artista bien inteligente, o sea, es decir, tuvo una vida corta, 34 años, pero fue muy inteligente para documentar su vida, para tener fotografías de su obra. Inclusive hay una secuencia fotográfica sumamente interesante realizada por Juan Carlos Ramírez que se llama Ándale, tómame unas fotos. Sí, es un título un poco raro, pero son unas fotografías de Juan Alberto desnudo en un edificio abandonado de Monterrey. Es decir, había un asunto ahí, te digo, con el cuerpo, con la expectación, con el estudiar el propio cuerpo, pero con el integrarlo al discurso artístico, ¿no? Creo que en ese sentido hay como vínculos con Enrique Guzmán, con el mismo Juan Caballero, obviamente con Julio Balán, ¿no? O sea, porque hay ahí un asunto con el cuerpo masculino, con el deseo, con la sexualidad, evidentemente, pero sí en Juan Alberto se ven como muchos símbolos, ¿no? ¿Una nueva generación tenga intenciones de comunicarse, identificarse con él o tú lo ves de manera aislada? ¿Por qué es importante acercarnos a la obra de Pérez Ponce? Bueno, en primer lugar porque Juan Alberto fue un gran artista, o sea, eso es indudable, ¿no? Y evidentemente las narrativas locales no lo incluyen, o sea, es decir, hay un asunto ahí sobre que parece que solo el protagonismo, bueno, que el protagonismo fue para Julio Balán y no se trata de que Juan Alberto sea un antagonista, sino que vivió la ciudad y vivió su vida de una manera completamente diferente. Sí, yo creo que puede ser algo interesante que se les acerque a los nuevos jóvenes o que, por ejemplo, las prácticas que Juan Alberto tenía dentro de su aula como maestro, como docente, que les exigía casi, creo, ¿no? O sea, que se pusieran a leer, que se pusieran a ver muchas películas, que vieran mucho cine, que vieran lo que pasaba en la calle, que vieran pintura, ¿no? O sea, y eso es algo que a mí me parece que es muy enriquecedor para una artista y para un docente en las artes visuales. Muchas felicidades por investigar a nuestros artistas contemporáneos que nos ofrecen luz también de diferentes narrativas y visualidades. Eso es un motivo de orgullo. Quería preguntar, precisamente, ¿dónde puedo localizar el libro sobre este artista o dónde lo podemos encontrar? Pues fíjate que Juan Alberto Pérez Ponce no tuvo ninguna publicación. Yo estoy trabajando ahorita con la idea de documentar su acervo. Su familia, en particular su mamá, está interesada en que se documente el acervo que él tiene. Yo creo que sería interesante tener una publicación sobre Juan Alberto Pérez Ponce porque, inclusive, el Auditorio de la Facultad de Artes Visuales lleva el nombre de Juan Alberto y, pues, es importante que se conozca, ¿no? No hay, ahorita, ningún recurso así como... Yo estoy tratando y me gustaría, pues, que su información pudiera estar accesible por lo pronto vía electrónica en la red, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Rocío. Al contrario, Hernando. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Esta ha sido una emisión más de su programa Crónicas Marcianas. Esperemos que lo haya disfrutado. Recuerde, este programa es para usted. Nos vemos en otra emisión. Gracias.